Música Derivado de las acciones de investigación e inteligencia, elementos de la policía ministerial desmantelaron una banda de asaltantes dedicados al robo de vehículos particulares y de empresas repartidoras. Los hechos ocurrieron cuando agentes adscritos a la sección de aprensiones realizaron un recorrido por la colonia Lomas de Santiago y al circular por la calle Pico de Sirate ubicaron a dos personas del sexo masculino quienes al percatarse de su presencia intentaron huir. Durante una revisión corporal, los agentes ministeriales les encontraron entre su vestimenta algunas dosis de sustancias ilegales, así como artículos de belleza empaquetados cuya procedencia no pudieron acreditar. Los indiciados sujetos conujeron al personal de la Procuraduría al domicilio marcado con el número 616, donde los representantes de la ley se percataron de la existencia de cajas de mercancía, partes de vehículos, dos motocicletas, tres unidades sedán y una camioneta pick-up con placas de circulación 6K31908 que contaban con reporte de robo, además envoltorios con sustancias con características propias de cristal. Además, en el lugar se logró la detención de cinco mujeres y once varones relacionados con el aseguramiento de artículos y sustancias ilegales. Con información de redacción, Informa Cuasar TV.